Fue una pelea, fue una pelea, donde ellos sacaron la mejor parte del hecho de que no hubo ninguno lesionado grave, ni pasó algo grave tampoco, y había clientes que tampoco pudieran serles escapar un tiro al tipo, lastimado a alguna persona. Seguro, porque lo pudieron reducir entre todos, ¿no? Sí, pero sí, lo que pasa en su momento muchos no se dieron cuenta del arma, porque después del hecho ellos recapacitaron y decían, si yo veía el arma ni ni lo tocaba. Pero dicen que ya cansados de que una y otra vez lo roban. Sí, sí. Aparte los intentos roban y los chicos les creen eso, porque estar ahí pendientes y viene alguien, aparte con el tema de las motos, es lo que los asusta. Entonces vienen todos con el cajón, no saben quién es, entonces están asustados, pero bueno. Nosotros fuimos por una denuncia porque un vecino viense quiere salir de su domicilio y otro vecino que está subyendo el paso. Sin mediar palabras, esta gente empieza a propinarle golpes al inspector, no reaccionan a una agresión que no se pudo defender, lo único que atinó a hacer es meterse a una grúa, la cual está totalmente marcada por los piedrazos de los cinco jóvenes que estaban en el lugar. Así que lo que se hizo fue, cuando arribó el móvil policial, radicar las denuncias correspondientes en la sede judicial. Hay una persona que ha sido detenida por el hurto del talonario del inspector. Bueno, ahora seguirá todo por los canales legales que deba proseguir la cuestión esta que tenemos hoy. Lo que pasa es que la Guardia Urbana son, como te dijera, prepotentes. Aparte, yo no tengo educación, pero ellos tienen menos que yo. Pero Pedro, ¿usted sabe que el auto estaba mal estacionado y que correspondía? Sí, pero por supuesto. A mí no, eso es lo mínimo. ¿Por qué alguien lo denunció? Claro, porque estaba a 20 centímetros metido en el garage. Eso es lo que me dijeron. Yo después de esto, si yo tengo razón, a Montero y al otro le voy a hacer una causa penal y daño y perjuicio y todo lo que venga. ¿Por qué? Pues no lo voy a dejar así. Él tuvo al pibe mío preso una noche y me la va a pagar. El 11 de agosto cumplí 100 años. ¿Y cómo hace para estar tan bien? Como aloe vera. ¿En serio? ¿Come aloe vera? En serio. José, ¿y así siguió a lo largo de los años siempre cociendo usted? Yo no, no, hace 25 años que dejé ese traje, porque tenía muchas chicas y chicos que me ayudaban. Se murieron todos. Entonces digo, ahora voy a hacer arreglos muy chiquitos. Yo tuve mucha novia, porque tuve una suerte tremenda, con la chica en serio, ¿eh? Yo cobro la jubilación en Banco Industrial. Entonces, un montón de mujeres, una se dice, señor, por favor, ¿tiene un número? No, yo saco uno solo y no lo llevo a ella. Al rato otra pregunta, ah, sí, sí, oh, sí, sí, qué sé yo, no me acuerdo cuántas cosas. Y de golpe me dice, señor, ¿por qué no se casa conmigo? ¿Una mujer le dijo eso? Digo, señora, ¿sabe cuántos años tengo? Tengo tantos años y no me casé. Y ahora en esta edad me voy a casar, ni loco. Saliendo del trabajo, el horario de salida, nos redujeron dos delincuentes con armas de fuego. Y nos pidieron que nos tiremos al piso y, bueno, se llevan las pertenencias nuestras, el dinero de la empresa. ¿Ustedes quedaron atados acá o ellos se fueron y los dejaron sueltos? No, nos dejaron sueltos y nos dispararon a dos empleados de nosotros. Les dispararon, pero no les pegaron, gracias a Dios. ¿Acá en la calle dispararon? Acá en la calle, sí. En la calle, los delincuentes también tirotearon a la policía también. ¿Grave la situación? Digo, ¿dispararon realmente? Sí, sí, venían dispuestos a todo, dispuestos a todo venían. Luna, ¿preocupan nuestra situación? Estamos muy cerca del centro, este robo y, bueno, ¿cómo termina esto? Porque digo, un tiroteo en plena calle podría haber afectado a alguna otra persona. Sí, 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 sí. Es la violencia que se está viviendo no solo en la Bahía Blanca, sino en todos lados. Y son personas que no viven consecuencias. El efectivo policial cuando dispara tiene que fijarse que atrás no haya alguien a quien herir. Ellos disparan y no importa para dónde tiran. Bueno, a raíz de eso se produjo el enfrentamiento y, gracias a Dios, fue él el que cayó y no era el policía. Que se descubra cómo se trabajan las empresas, lo importante. Por eso buscamos un juicio oral. Que buscamos eso, ¿no? Que salga a luz cómo se trabajan las empresas, tanto el municipio y el consorcio de puertos, cómo se trabaja. Eso es lo que queremos que salga a la luz. Y, bueno, eso sería descubrir todas las empresas y todas las tramoyas que tienen y cómo se coimean ahí adentro. A nosotros, a mí me sacó el futuro, mi presente, el futuro. Porque yo perdí las ilusiones de ser abuela, de tener el orgullo de tener un diploma de mi hijo, de su vida, ¿no?, de seguir la vida de mi hijo. Ellos me la arrancaron. Acá estamos hablando de dos internos que vinieron condenados. En principio estamos hablando del interno Federico Jonathan Longiarú, que viene cumpliendo una pena de 7 años de prisión, que tiene un agotamiento de pena el mismo interno con el 30 de noviembre de 2015. Este interno, a mediados de 2014, se le otorgó una prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Al estar en la última etapa de cumplimiento de la pena, a Longiarú se le otorgó la libertad condicional. O sea, él no estaba con la pulsera. O sea, al momento de los hechos, que yo me he enterado también por los medios periodísticos que lo hagan sucedido, él no estaba con la prisión domiciliaria. Estaba con una libertad condicional. Y lo que va a hacer el juez es, en caso de saber qué tipo de responsabilidad ha tenido en cuanto a la autoridad de estos hechos, en caso hipotético encontrar los culpables, condenarlos y unificarle la pena con la que venía cumpliendo. Eso es lo que dice la ley, lo que marca la ley. Si estos internos hubieran estado en cadera de residentes, yo no hubiera podido dar la libertad condicional que yo le di a fines de diciembre de 2014. Se largó a pasarme el tipo de la ambulancia y se agarró de frente con la camioneta esta y me pegaron a mí. Sí, venía mal, pasando mal el tipo de la ambulancia. Y se agarró con otra camioneta de frente que no tenía nada que ver tampoco. Cuando lo vi que salió, le pregunté cómo estaba, me dijo no, estoy bien, y le dije mirá lo cagada que hiciste. Y dice no, yo te venía pasando bien. No, vos me venís pasando mal, le digo, porque si no, no te podés agarrar con el otro frente. Y yo empecé, ahí cuando vi que se la pegaban, empecé a frenar, pero calculá que a dos metros no lo frená. La ambulancia me pega a mí. O sea, cuando se pone de costado, la agarro yo a la ambulancia. ¿Venía a gran velocidad la ambulancia? No, me venía pasando tranquilo la ambulancia. Yo vengo a 65 kilómetros, 60, 65 kilómetros venía yo. Y se largó a pasar, me venía pasando tranquilo, en ningún momento atinó a acelerar cuando veía que se la pegaba con el otro tampoco, nada. Se ven seguidos, sí, accidentes, así, pero a mí nunca me había pasado. Igual hay mucha gente imprudente en la ruta. En función de que consideramos que este aumento es insuficiente, nosotros vamos a aclarar a la comunidad que en realidad no es tal como se dice el aumento que nos proponen, porque al ser el impuesto a las ganancias, tener un piso tan bajo, nosotros los docentes con un cargo, 6.000, 6.000 y algo, no cobramos, digamos, no vivimos, pero con dos cargos, dos cargos similares, pagamos impuesto a las ganancias. Entonces, todo aumento que empiece a percibirse de esta manera y que sea de este monto, en realidad lo que hace es, en la mayoría de los casos, dejar los salarios iguales, muy parecidos, es muy poco el aumento que se percibe, porque lo que ingresa por un lado, te baja por otro. En el caso de las asignaciones, impuesto a las ganancias y todo lo demás. La policía a la calle, si tenemos dos policías, si uno va a la calle, la comisaría queda con uno. Entonces, el CPC tuvo un éxito en todo el conurbano espectacular, así que acá tiene que ser exactamente igual, no puede ser de otra manera. Ahora lo importante es que ustedes hagan un análisis dentro de 10 días, después démosle la oportunidad a estos chicos que cada uno se ponga en su lugar, que cada uno esté en el lugar que se le asigne dentro de Bahía Blanca por el jefe Maldonado, y a partir de ahí vamos a ir viendo, bueno, lamentablemente tuvimos una seguidilla de hechos en Bahía Blanca, yo creo que con esto, con los móviles que vienen el viernes que viene, y con la posibilidad que vamos a analizar, no vayan a poner cosas que yo no digo, que vamos a analizar si hace falta agrandar el CPC en alguna zona heavy, lo haremos y lo agrandaremos.